Hace un poco de aire para soltar al animal Está echando un mango Está echando Vamos, mira como va eso por ahí va Hice el susto Les imágenes Aucal. Ese tremendo calor, ¿sabes? Aquí va a ser lindo y va a sudando ya. Creo que esta grabación la voy a meter rápido. ¡Eva! ¡Eva! ¡No, no, no lo tanto hacer! Solo que ya no son de fiesta. que no hay paloma aquí está saliendo nada más aquí no tengo nada la colita empieza a repartir por aquí y 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